¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a The Script MX. Yo soy Henry y hoy es el Día de las Madres. Es el día en el que celebramos a las mujeres que nos dieron la vida y que han dedicado a las suyas para cuidarnos, protegernos y amarnos. Pueden ser lindas, amorosas y bondadosas, pero también pueden ser bien chidas y rudas cuando lo necesitan. Es por eso que hoy te traigo un Top 5 mamás más badas de la industria del entretenimiento. ¡Comenzamos! Número 1. Gemma, The Sons of Anarchy. Ella es la mamá del protagonista de la serie Jax. Cuando alguien tiene un problema dentro del club de motocicletas, ella siempre está ahí para escucharnos. Pero, oh, si tú la contradices, ella no va a temer a meterte un guamazo con sus puños y, si es necesario, va a tomar armas para defender a su familia. Ella también es lo suficientemente carismática para tomar decisiones importantes dentro del negocio familiar. Es por eso que ella no solo es una líder, es una mujer poderosa. Número 2. Sarah Connor, The Terminator. Probablemente en algún momento de su vida han escuchado sobre ella. Es un ícono de los 80, es un ícono de las películas de acción. Ella, cuando tuvo a su hijo John Connor, decidió que no iba a permitir que ningún robot del futuro viniera a matarlos. Así que les iba a devolver el favor. Ella dedicó la mayor parte de su vida a entrenarse en artillería para patear el trasero metálico de esos robots. Número 3. Lagertha, The Vikingos. Ella es la madre de nuestro guerrero favorito, Björn. Ella es una guerrera escudera vikinga. Ya sé, trata de decir eso tres veces seguidas. Ella va a luchar por honor, victoria y por el amor de su familia. Sí, ella puede ser muy bondadosa con sus hijos y hasta sus nietos en algún punto. Pero, cuida. Contradiza la verdad o trata de hacerle daño. Y te prometo que no vas a querer volver a escuchar sobre ella jamás en tu vida. Ni siquiera existirás. Número 4. Ellen Ripley, The Aliens. Muy bien, a ver. Hay una cosa que hay que dejar muy clara aquí. Nunca la vemos con su hija verdadera. Técnicamente, ella estuvo en un estado criogénico y su hija murió de vieja. Entonces, ¿por qué estoy metiéndola en esta lista? Bueno, en la secuela de la franquicia, Aliens, ella se encuentra con una niña llamada Newt, a quien cría, cuida y ama. Newt perdió toda su familia y sus amigos y todo su entorno por culpa de los malditos xenomorfos. Así que, no se preocupen. Ripley les va a devolver el favor. Ella es una sobreviviente, muy inteligente y una experta en el lanzallamas. Así que, si le tocas un cabello en Newt, créeme que los aliens van a ser tu menor problema. Y finalmente, tenemos el número 5 y uno de los más populares hoy en día, Joyce Byers de Stranger Things. Todo el mundo seguramente ha visto esta serie. Y si no, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no la has visto? Ahora, ella tiene dos hijos, Will y Jonathan. Y Joyce puede verse un poco extraña al principio. Pero, ella trabaja día y noche para asegurarse de que tengan una buena crianza, buena educación y un techo en donde quedarse sus hijos. Pero un día, su hijo menor, Will, va a desaparecer. Esto va a hacer que ella se vaya a encaminar en una odisea que la va a llevar a descubrir secretos del gobierno y a pelear con monstruos de otras dimensiones. Nunca, pero nunca, duden del amor de una madre. Bien, esto ha sido todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado mucho. Mamás, feliz día. Ojalá sus hijos los estén apapachando mucho, dándoles muchos regalos. Aquí les mandamos un abrazo desde The Script. Por favor, no se los olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en The Script MX. Y si quieren, también síganme a mí en Instagram y en Twitter como arroba IamHenry, IamMe. Nuevamente, feliz día de las madres. Pásensela muy chulo. Cuídense. Cuídense.